Música Bueno, nosotros tenemos ya 5 años de constituidos formalmente, pero bueno, antes ya estábamos trabajando pues en acciones de cuidado y protección del medio ambiente, sobre todo pues fortaleciendo valores y sembrando nuestra semillita de amor y cuidado por la naturaleza. Música Bueno, pues afortunadamente tenemos muy buena respuesta de la gente, nosotros al principio empezamos trabajando principalmente con escuelas, pero bueno, ya nos hemos ido expandiendo con la industria, con comercios, con otras organizaciones hermanas, entonces bueno, ya tenemos una gran vinculación que inclusive pues ha llegado a otros estados. Música Son 3 ejes rectores, 4 estrategias y 14 actividades principalmente, dentro de las cuales tenemos algunas que son eventos anuales como el día de la maceta, el festival del medio ambiente, el reciclatón electrónico y en este caso el H papelón, que esta pues es la primera ocasión, pero se va a seguir replicando constantemente, pues sobre todo para generar y crear hábitos, hábitos de amor por la naturaleza, de reutilizar las tres R, que es reduce, reusa y recicla. Música Claro, pues como siempre las primeras actividades, pues la gente no sabe, verdad, apenas empieza, ahorita pues ya vemos que ya hay mucho, las escuelas ya tienen ese hábito, ya está dentro de su programa, el tener esos tipos de actividades y también pues las empresas ya cada vez son más las que están viendo que inclusive es un ahorro, que es también un beneficio económico, porque esto finalmente si uno lo vende, pues puede ser materia, dinero, recursos que les van a dar. Pues también las empresas, también pues esperamos que el gobierno, verdad, se ponga más las filas y bueno, genere más programas de este tipo. Música